Inicia impresión del libro misionero. Conquistadores caminan dos horas para participar de sus actividades cada domingo. Vicepresidente de la Iglesia Adventista en Sudamérica visita la Unión Peruana del Norte. Bienvenido a una nueva edición. Inicia impresión del libro misionero para el 2023 y 2024. ¿Dónde? Aquí, en Perú, y será distribuido a diferentes países de Sudamérica. ACES, la Asociación Casa Editora Sudamericana en el Perú, realizó una ceremonia para dar inicio a la impresión del libro El Gran Conflicto de la autora Elena de Guay para los siguientes años. Se imprimirán cada año un millón de ejemplares. De esta manera, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de ACES, sigue cumpliendo la misión en distribuir el mensaje de salvación y de esperanza. ¡Imprimente el Gran Conflicto! Durante esta semana, los conquistadores vienen realizando diferentes acciones por la Semana de La Pañoleta, ya que el día de mañana celebran el Día del Conquistador. Y en la siguiente nota, queremos compartir contigo la historia de tres adolescentes apasionados por el Club de Conquistadores. Diego, de 13 años, Silvia, de 11 años y Oscar, de 12 años, aceptaron la invitación de participar del Club de Conquistadores hace un tiempo. Pero esto no fue excusa. Cada domingo, los tres caminan dos horas para llegar al club y otras dos horas para volver a casa, porque su compromiso con Dios es más grande que cualquier excusa. Son tres jovencitos que se involucran en su totalidad en todas las actividades de la Iglesia y este año, Silvia y Oscar se llegaron a bautizar. Del 13 al 15 de septiembre, el Pastor Luis Mario visitó la Iglesia Adventista en el norte del Perú para conocer el avance de las instituciones e iglesias y reforzar los cuatro énfasis misioneros. El Pastor Luis Mario es Vicepresidente de la Iglesia Adventista para Sudamérica y durante su estadía en Perú participó como orador principal en dos programas especiales. Compartió el mensaje con un grupo de personas no adventistas que estudian la Palabra de Dios mediante el proyecto de Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. También dio inicio a lo que será la Semana de Esperanza con el tema Tiempos Desafiantes en una iglesia local de la ciudad de Lima que fue transmitida por redes sociales. Y no solo ello, también se reunió con los pastores de toda la Unión Peruana del Norte para brindarles recomendaciones y desafíos para su vida integral, el cuidado de la iglesia y su familia. Estas fueron las buenas noticias. No olvides compartirlo con tu iglesia, darle me gusta y dejar tu comentario desde donde nos ves. Bendiciones. Hasta el próximo viernes.